Habitualmente sufrís de lo que pensás. ¿Sufrís de lo que te imaginas? ¿Sufrís de que estás pensando todo el tiempo en el miedo que tenés? ¿Sufrís de que tenés dificultades para tomar decisiones? ¿Te cuesta tomar una decisión? ¿Pasás mucho tiempo dudando? ¿Quizás sufrís de que todo el tiempo te estás autorreprochando, sintiéndote culpable por haberte equivocado? ¿Todo el tiempo te estás torturando, recriminándote porque te equivocaste? ¿Ese es tu hábito? ¿El hábito de la depresión? ¿Del autocondena? ¿Del autocastigo? La culpa. ¿O quizás el pensamiento que tenés todo el tiempo en la cabeza es el problema que tenés con esa persona con la que te llevas mal? ¿El problema que tenés con esa persona con la que estás desafinado o desafinada? Los cuatro hábitos de sufrimiento-pensamiento. ¿Cuál es tu hábito? ¿Tu hábito es el miedo? ¿Tu hábito es la duda? ¿Tu hábito es la culpa? ¿Tu hábito de sufrimiento es el conflicto que tenés con otra persona? Los cuatro canales de TV de la mente. Si querés profundizar en nuestro canal de YouTube tenés el video de los cuatro canales para los que quieran estudiar. Para los que quieran estudiarse un poco a sí mismos. Te deseo que seas muy muy feliz. Y no dejes para mañana lo que puedas disfrutar hoy. Muy muy feliz. ¡Gracias!